Saludos, yo creo que una de las grandes sorpresas que todos vimos a lo largo de la última semana que en términos generales fue positiva y una gran recuperación para los principales mercados ha sido dentro de este contexto la fuerte recuperación de las principales compañías tecnológicas chinas. A este respecto les sugiero, les recomiendo revisar un vídeo que publicamos a lo largo de esta misma semana hablando precisamente de la gran recuperación del mercado accionario de China utilizando para ello el contexto inflacionario, el contexto de subidas en los tipos de interés ahora comenzamos en los Estados Unidos, después le seguirá Europa pero también teniendo como trasfondo todo el conflicto ocurrido en Ucrania. Para comprender un poco mejor lo que vamos a analizar a continuación les sugiero revisar este vídeo en nuestro canal de YouTube. El hecho es que compañías tecnológicas por la mayoría de nosotros conocidas como Alibaba, Tencent, Baidu, Meituan entre otras han tenido una fuerte recuperación y solo por poner un ejemplo en el caso de Alibaba su recuperación a lo largo de la última semana ha sido de un 50% si calculamos desde mínimos recordemos que Alibaba la semana anterior visitó mínimos de 73 dólares y el viernes alcanzó a cotizar a 111 dólares es una subida en apenas una semana, en apenas unos pocos días de aproximadamente el 50% a lo largo de este vídeo vamos a analizar el comportamiento de las principales compañías tecnológicas chinas desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista técnico a continuación vamos a realizar el análisis fundamental de una de las grandes compañías tecnológicas y vamos a utilizar este ejemplo de análisis fundamental sobre todo para que todos ustedes puedan observar cuáles son los principales criterios que nosotros deberíamos observar al momento de realizar la valoración y el análisis de acciones con criterios fundamentales y a partir de allí poder tomar mejores decisiones al final vamos a observar un resumen de cuáles son desde mi punto de vista de las tres variables más importantes o los tres criterios conceptuales que nos deberían servir como filtros analíticos para llegar a esas pepitas de oro en las que probablemente nos convendría invertir entonces vamos a comenzar primero con el análisis del mercado chino de las principales acciones en este caso acciones tecnológicas chinas desde el punto de vista técnico y gráfico este es un gráfico semanal y este es el índice Hang Seng uno de los principales en China es un gráfico semanal por lo cual cada una de estas velas lo que me representa es la cotización durante una semana completa observen por favor la vela del día la vela de la última semana es decir la que comprende la cotización desde el día lunes hasta el día viernes es una vela con una larga cola de piso y con un cuerpo bastante amplio esto es una vela que generalmente aparece en este caso si estamos a lo largo si estamos en una tendencia bajista estas velas generalmente aparecen en un como señal de un movimiento de finalización qué es lo que quiere decir cuando los mercados cuando un mercado cuando un activo nos muestra una vela con una larga cola de piso y con un cuerpo de la vela que es bastante amplio esto es finalización observen que desde el punto de vista del análisis con velas japonesas cuando tengo una larga cola de piso lo que me indica es mira los mercados comenzaron la semana porque es una vela semanal comenzaron la semana aquí y visitaron mínimos aquí después de visitar este mínimo cerró la semana en el máximo cerró la semana en el máximo por eso es que estas velas en el caso en el que estemos en una tendencia bajista estas velas generalmente son señales de finalización de la tendencia no es una señal definitiva realmente esto los mercados nos podrían mostrar esta vela y seguir a la baja todo puede pasar pero lo que sí me quiere lo que sí me indica y por eso es que a mí personalmente me gusta utilizar gráficos de velas lo que sí me indica es que la intención fue comprar y que la compra fue tan contundente que me deja una larga cola de piso y además cierra la semana o el periodo de tiempo analizado en los máximos fue una semana compradora pero contundentemente compradora ahora vámonos porque esto es un gráfico semanal y aquí lo que estamos aquí en este en este caso lo que estamos analizando es el bosque pero entonces vámonos a un gráfico de velas diarias para ver las cosas un poco con más detalle y sí para ver las cosas un poco con más detalle seguimos analizando el índice Hansen observen lo primero porque a mí en esto me gusta que todos tengamos claridad acerca de lo que está ocurriendo lo primero es que la tendencia continúa siendo claramente bajista y de hecho si nosotros trazáramos una línea recta nos daríamos cuenta que a lo largo en esta parte de la tendencia bajista esta tendencia tiene un cierto nivel de empinada está empinada pero tiene un cierto nivel un cierto grado de inclinación tiene un cierto grado de cadencia que me representa la velocidad de la caída pero durante precisamente durante las dos últimas semanas la tendencia continuó siendo bajista porque la tendencia no había cambiado pero en este caso los grados de inclinación son superiores es decir a lo largo de las dos últimas semanas los mercados chinos tomaron muchísima velocidad en el movimiento bajista ahora teniendo claro esto que aquí traía una velocidad y que a lo largo de los últimos días esa velocidad aumentó de manera radical teniendo lo suficientemente claro este aspecto y esto sobre todo para que no nos pintemos pajaritos en el aire teniendo suficientemente claro esto ahora revisemos el fuerte rebote técnico en los precios de cotización para el índice Hansen un fuerte movimiento bajista que mete el índice en niveles de sobreventa visitar niveles de sobreventa es muy importante desde el punto de vista gráfico y técnico desde niveles de sobreventa lógicamente para muchos operadores para mí incluido esto representa una oportunidad para comprar o como mínimo me representa que para muchos operadores impresionistas o traders llegar a niveles de sobreventa significará que técnicamente habrá una relación asimétrica entre riesgo y beneficio potencial es decir el riesgo asumido es inferior al potencial de beneficios que también se está asumiendo eso es lo que me indica la sobreventa a partir de allí ocurren algunos eventos fundamentales que nosotros aquí en el canal ya lo comentamos en el vídeo al cual les hice referencia al principio que les sugiero que lo revisen para que esto tenga mejor contexto ocurrieron algunos eventos fundamentales que parece ser hacen pensar al mercado y a mí también me lo hacen creer que las condiciones fundamentales que atañen a China y que han sido los principales catalizadores para la caída en el precio de sus principales compañías tecnológicas parece ser que estos catalizadores que son negativos y que tienen que ver con la regulación de las grandes tecnológicas los cambios incluso en las reglas del juego los ataques o la persecución por ejemplo especialmente a Alibaba y a Jack Ma parece ser que esa situación parece que está llegando a su final o está próxima a llegar a su final personalmente creo que esto es así pero como siempre puede estar equivocado y yo me he equivocado 40 mil millones de veces así que no me hagan caso cada uno realice su propio análisis yo creo que la situación fundamental en ese sentido ha cambiado el hecho es que técnicamente esto rebota desde niveles de sobreventa y nos ofrecen una formación en V esto podría ser por ejemplo un rebote del gato muerto esto o sea no lo podemos saber es simplemente un rebote técnico muy potente que ahora mismo tendría como principal objetivo visitar esta resistencia clave recordemos que estamos hablando del índice Hansenck en torno a los 22 mil 500 puntos entonces los precios deberían seguir esta trayectoria como mínimo hasta aquí hasta encontrar un gran flujo vendedor porque es un nivel de resistencia y allí tendría que retroceder como mínimo hasta un nivel muy cercano al actual si estamos hablando definitivamente de un cambio de tendencia aquí deberíamos encontrar otra vez compradores y volver a repuntar para ahora sí romper por arriba de la resistencia y ofrecernos definitivamente un cambio en la tendencia esto en referencia al índice Hansenck ahora analicemos juntos observemos juntos el comportamiento de algunas acciones individuales vamos a utilizar este pequeño listado que yo tengo aquí preparado y comenzamos con los ADRs de Alibaba que cotizan en la bolsa de Nueva York y comencemos con el gráfico semanal para ver el bosque antes de analizar cada uno de estos pequeños árboles lo primero observen otra vez esto es un gráfico semanal la tendencia es claramente bajista es decir aquí no hay lugar a dudas esto es claramente bajista pero ahora voy a acercarme voy a acercar el gráfico o lo voy a trasladar un poco más hacia la izquierda la tendencia es claramente bajista si trazamos una línea recta este sería el nivel promedio de precios pero durante la última semana y tal como se observa en esta línea de color azul aquí tenía unos grados de inclinación y que eso nos muestra la velocidad del movimiento pero aquí hacia el final esta pendiente se agudizó los grados de inclinación son mayores y por lo tanto la velocidad del movimiento bajista pues aumentó de manera radical es un movimiento bajista vertical y rápido pero observen que si nosotros queremos ver la posibilidad real de que la dirección de la cotización de los precios definitivamente nos muestran un cambio de tendencia lo primero que deberían hacer los precios sería superar estos niveles de congestión nuevamente recordemos que esto es un gráfico semanal observen esta vela semanal es una vela que se denomina marubotsu es una vela de cuerpo amplio es lo que significa lo que nos muestra es una gran intención de comprar y esa intención de comprar se puede ver a cuestiones técnicas como la sobreventa que también aquí en Alibaba la observamos, la analizamos pero también se puede obedecer a situaciones fundamentales como esto que acabo de mencionar acerca de que podríamos estar en o cerca del final de la persecución del gobierno chino sobre las grandes tecnológicas pero especialmente sobre Alibaba el hecho es que desde el punto de vista gráfico y analizando el gráfico semanal los precios para Alibaba tienen que superar este nivel de congestión lo tienen que resolver si lo resuelven estaríamos observando algo como lo siguiente estaríamos observando un cambio de tendencia pero estructural de largo plazo aquí ya que estamos en Alibaba y antes de irnos a un gráfico semanal quiero que compartir con ustedes estos dos este gráfico que se me hace muy interesante y que nos muestra la tendencia de las ventas en Alibaba desde su salida a bolsa en septiembre del año 2014 creo que las ventas de Alibaba creo que han crecido si no estoy mal creo que 14 veces es decir 14x por poner un ejemplo si aquí vendían en septiembre del 2014 vendían mil millones pues ahora venden 14 mil millones es 14x no son los números reales es solamente para ponerlos en contexto pero y esto nos muestra un poco mejor el contexto al momento de salir a bolsa Alibaba su relación price to sales es decir precios sobre ventas o sobre ingresos era de 24x en los mínimos de la última semana fueron casi 2x 24x en 2014 2x en 2022 ¿qué quiere decir esto? que desde el punto de vista fundamental Alibaba a los precios actuales es una de las mayores gangas de la historia bursátil no estoy hablando de cualquier empresa estoy hablando de un gran negocio que es monstruoso y que está creciendo aunque sus últimos fundamentales muestran desaceleración pero que a los niveles actuales muestran un elevadísimo nivel de descuento o como lo llamaría o como lo denominaría Benjamin Graham con un elevado margen de seguridad aquí fue la IPO del año 2014 tocó máximos en el año 2021 2020 finales de 2020 principios de 2021 y a los niveles actuales está en los niveles aunque esta semana llegó a visitar niveles por debajo del precio de salida a bolsa del año 2014 la relación entre cotización y fundamentales está en mínimos históricos incluso después de casi subir un 50% volvamos aquí al gráfico de Alibaba tiene que superar por lo tanto este nivel que se situaría más o menos en 125 dólares si los precios superan esta congestión y rompen por arriba de 125 creo que estaríamos ante un cambio dramático o ante un cambio de largo plazo en la tendencia de Alibaba este es un gráfico diario para Alibaba nuevamente tiene que superar esta resistencia los niveles sobre todo este rango de precios entre 111 y 127 dólares si rompe estos niveles estaríamos ante un cambio definitivo en la tendencia desde mi punto de vista esto es una fuerte volatilidad y lo que yo siempre he dicho es que la volatilidad tiende a regresar hacia el promedio abuelo de pájaro son cálculos basados en mi experiencia abuelo de pájaro esta volatilidad tendría que retroceder hasta niveles cercanos a 95 dólares aquí volvería a encontrar compradores y iniciaría el definitivo despegue es una gran volatilidad pero debido a que ha caído tanto creería yo que antes de hacer ese retroceso hasta 95 tendría que primero visitar la resistencia después de la resistencia así que podría regresarse hacer un retorno hasta la media entre 100 y 95 y aquí ser la compra definitiva para despegar después de una fuerte volatilidad los precios hacen lo que se denomina como la reversión a la media esto es muy importante aquí creo que me he extendido demasiado pero nos facilitará muchísimo el análisis para las demás en relación a las demás acciones chinas por ejemplo este es Baidu Baidu es muy parecido a lo de Alibaba es una fuerte recuperación después de visitar niveles cercanos a sobreventa si supera esta congestión creo que Baidu nos ofrecerá un definitivo cambio en la tendencia lo mismo podríamos decir por ejemplo con JD JD es el principal la principal competencia en el e-commerce chino para Alibaba una recuperación en UE pero tiene que superar esta congestión para que definitivamente Baidu nos muestre un retorno hacia JD perdón hacia un movimiento alcista y aquí tenemos a Tencent no se ha recuperado tanto como lo ha hecho Alibaba esta es la línea de tendencia y ahora mismo nos está ofreciendo esta recuperación tendría primero que superar estos niveles de 175 creo que ahora mismo es una fuerte recuperación pero tiene que superar estos niveles de congestión para mostrarnos un definitivo cambio en la tendencia ahora lo que voy a hacer es mostrar un brevísimo ejemplo de análisis fundamental de compañías no solamente sirve para compañías tecnológicas chinas y para ello voy a utilizar este ejemplo de análisis de Tencent que publicamos hace poco en nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo mi recomendación cuando vayamos a realizar análisis fundamental de compañías es que lo primero que tenemos que hacer es entender a qué se dedica el negocio y para esto nos puede ser muy útil saber cuál es el perfil de la empresa ubicación geográfica qué es lo que vende cómo gana su dinero y algunos otros detalles que pueden parecer secundarios pero que son muy importantes un libro que a mí me encanta y es un paso por delante de Wall Street escrito por Peter Lynch es que Peter Lynch lo que dice es mira antes de tomar cualquier decisión de inversión primero debes conocer la historia de la empresa debes conocer qué es lo que hace debes hacerte un perfil mental de cuál es el tipo de negocio en el cual estarías dispuesto a invertir y a partir de allí poder tomar decisiones acerca de si encaja con tu perfil de inversión después de hacer este análisis del perfil podemos por ejemplo ir a otros detalles que parecen secundarios pero que no son menos importantes como su precio actual de cotización o su nivel de capitalización de mercado conocer cuál es su enterprise value su dividendo si lo paga cuál ha sido el rendimiento anual es decir cuál es la composición cuál es el nivel de composición que hace la compañía su nivel de ingresos y el beneficio neto además de cuál es la tendencia de sus beneficios netos y de sus revenios o de sus ingresos esto es una radiografía del negocio son datos que tenemos que conocer a partir de allí y teniendo elementos de juicio podemos por ejemplo calcular o conocer ratios como el price to earnings que es el PER es la relación entre precio de cotización y beneficios en el caso de Tencent observen que estamos en un nivel de relación price to earnings muy similares a los de el año 2005 o 2006 es decir estamos en términos de comparativos entre su precio de cotización y su valor fundamental en niveles de mínimos históricos lo cual podría representar una gran oportunidad es una radiografía de lo que ahora mismo está ocurriendo recordemos que la cotización de los precios tienen lo que más ejerce a diario en la cotización de los precios son las emociones del mercado pero a largo plazo lo que mueve las cotizaciones son los fundamentales aquí tenemos por ejemplo el análisis de los EPS y aquí lo que nos está mostrando es una tendencia alcista en la relación del EPS para Tencent y esto es un dato muy positivo entonces tenemos que conocer cuál es el crecimiento de los EPS para los últimos años de la compañía en este caso la empresa está generando mayores ganancias en un valor superior a adquisiciones de grandes negocios de entretenimiento y poseen un monopolio en China en el sector del entretenimiento pero aún así sus precios de cotización hasta este momento hasta antes de esta recuperación estaban cayendo esto es importante que lo que nosotros son datos con los que nos tenemos que aprender a familiarizar y a partir de allí aprender a realizar este tipo de lecturas yo tengo que comprender cuál es la situación fundamental del negocio que es de mi interés aquí yo por ejemplo les podría sugerir realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor lo que yo hago a través del entrenamiento avanzado de inversión en valor es primero utilizar el análisis fundamental para identificar en qué invertir y después utilizar algo de análisis técnico y gráfico para entender cuándo invertir quiero comprar que quiero invertir en calidad cuando cotiza a bajos precios y este seminario este entrenamiento avanzado de inversión en valor va en esa dirección si lo quieren realizar escríbanos un correo electrónico y nos ponemos de acuerdo el hecho es que todos estos valores todos estos datos los debemos aprender a analizar y a partir de allí también entender cuál es la situación gráfica del activo que es de mi interés por ejemplo cuando analizamos el gráfico semanal de Tencent llegamos a la conclusión de que para poder observar un definitivo cambio de tendencia se tiene que resolver por arriba de esta congestión que como dijimos antes es un lugar por arriba de 60 mil unidades monetarias solo en esa situación podríamos empezar a creer que se podría incluso regresar a niveles de precios máximos históricos pero será esta congestión la que tendrá que resolverse ahora uno de los criterios o algunos de los criterios que yo utilizo para filtrar el análisis y poder llegar a esas pepitas de oro que comentábamos al principio es la utilización de las siguientes reglas la primera de ellas son el crecimiento de las ganancias y la segunda de ellas es el retorno sobre el capital y una tercera cuestión que debemos tener muy en cuenta un tercer aspecto analítico que debemos tener en cuenta es la relación PER o Price to Earnings el PER es muy importante porque es lo que me muestra la relación entre precio de cotización y los beneficios las ganancias después de conocer el PER o el Price to Earnings tengo que conocer cuál es la tendencia de las ganancias y cuál es la tasa de crecimiento de esas ganancias y a continuación el rendimiento del capital porque estas variables son importantes una empresa podría ganar muchísimo dinero porque tiene que invertir muchísimo dinero para generar beneficios pero los mejores negocios son aquellos que sin invertir tanto pueden ganar lo mismo o incluso más por eso el rendimiento del capital es una variable tan importante para inversionistas como Warren Buffett y a partir de allí cuál es el crecimiento de las ganancias me tengo que enfocar en compañías que generan que tienen tasas de crecimiento elevadas al mismo tiempo que tienen rendimientos de capital elevados si estas dos variables las logro combinar con PERs muy bajos aquí es donde podríamos encontrar negocios que fundamentalmente hablando tienen la combinación adecuada pero que cotizan con descuento en el corto plazo y eso me ofrecería una gran ventaja como inversionista muy bien espero que este video haya sido de valor para todos ustedes espero no haberme extendido demasiado recuerden si quieren aprender un poco más de análisis fundamental pueden realizar el entrenamiento avanzado de inversión en valor si lo que quieren es tener un enfoque mixto entre análisis técnico y fundamental pero no enfocado en valor pueden realizar el seminario como invertir en bolsa para no expertos si el video les ha gustado un gran pulgar arriba comparte este contenido en tus redes sociales y suscríbete considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho si te quieres poner en contacto conmigo aquí debajo te dejo un link a través del cual lo podremos hacer muy pero muy fácil me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto